La época de ese momento en el que resultaba absolutamente impensado y sorprendente que las mujeres fueran masivamente a ejercer ni más ni menos que su derecho. También con eso accedieron a un montón de obligaciones, pero hoy celebramos entonces ese día, el Día de la Igualdad de los Derechos Políticos de la Mujer. Venimos hablando de eso, ¿no es cierto?, de que también para eso sirve la política, ¿no? Porque a veces hablamos de política como mala palabra, y la política es lo que te da derechos, la que lucha para que vos, yo, Hernán, que está de este lado, bienvenido Hernán, de vuelta, tengamos más derechos. Hemos llegado y tenido y recibido diferentes políticas de inclusión y eso es gracias a la democracia. Y esas políticas son las que reparan, no en los derechos de la gran mayoría, sino en las que empiezan a reparar, como decía recién, en las minorías. Hablábamos de los sordos, hoy es diario el tema del todos, todas y todes. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes de la necesidad de la inclusión de las personas que no responden a una identidad de género definida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso también tiene que ver con la política. Y si hablamos de política y si hablamos de derechos, y para eso también traigo a la cultura, la agarro así del aire y te la traigo sobre la mesa porque vamos a hablar con un personaje que tiene mucho de todo y además es mujer. Del otro lado de la línea está Vero Parodi, directora de Lecun y Espacio Cultural Nuestros Hijos. Vero, muy buenas tardes, bienvenida a Cuchame. Hola Dani, querida, qué linda, qué linda presentación y qué fuerte y tremendo todo lo que estás diciendo y hablando y pensando y reflexionando con todos. Así que gracias. Y ahora vamos a reflexionar juntas y lo que me servís vos, porque sos una persona gestora de la cultura y súper comprometida, ni más ni menos que la directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos, que le cuento a la gente que es el Espacio Cultural de las Madres, que queda geográficamente en el espacio de la memoria, en lo que fue la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que ya de por sí es todo una declaración en sí mismo, ¿no? Tal cual, tal cual, un espacio emblemático, revolucionario también en el mundo, ¿no? Pensado desde el arte y la transformación, como es el ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Madres, un espacio que celebra eso, ¿no? La vida, la esperanza que celebra, que también convoca desde la inclusión, desde los derechos, desde la visibilidad de lo que pasa y nos pasa, así que sí, un lugar emblemático y luminoso es el ECUNI, seguro. Pero, a ver, venimos hablando en Cuchame acerca de la emergencia cultural en la ciudad y en el país en general, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es gestionar cultura hoy en tiempos de pandemia? Contame. Sí, es difícil, es un momento crítico, un momento muy tremendo el que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y no podemos olvidar que venimos de cuatro años anteriores muy complejos, muy tremendos, muy difíciles, el país quedó muy frágil y encima la pandemia, esta situación que nos atraviesa de esta manera tan tremenda, en el que además debemos cuidarnos y cuidar a todos los seres queridos y gestionar y pensar cultura en este tiempo, obviamente en el marco de todo lo que está pasando es complejo, es muy, muy, muy complejo, pero no es imposible y en ese sentido yo también siento que tenemos la suerte de tener un Estado que está presente, que está pensando, que está buscando las mil estrategias para poder acompañar este tiempo tan complejo para todos, todas, para todes, pero también desde todos los lugares, ¿no? Entonces entendiendo eso, acompañando eso, y buscando y reinventándonos para poder, y sabiendo que la cultura es imprescindible, indispensable. Necesaria, claro. Necesaria para vivir la vida, ¿no? Entonces, y para atravesar también lo doloroso. Si hay alguien que nos mostró eso también, fueron las Madres de Palacio de Mayo, ¿no? Que a través de la belleza, que a través del arte, que a través de la poesía, de la música, de la literatura, del arte, en todas sus formas, podemos atravesar lo doloroso y lo... Y de hecho venimos poniendo el acento, es lo que nos pasa a todos, pero hoy los que estamos en casa buscamos justamente diferentes maneras de entretenernos, pelis, obras, el streaming, lo que sea, pero hoy en manos de los artistas está el ánimo de un montón de gente que... Y es tremendo y conmovedor y hermoso como realmente desde todos los ámbitos de la cultura se pensó, se reinventó, se salió adelante para poder sostener y acompañar este tiempo, abrazar este tiempo que es muy necesario y eso lo hizo también mucho más amoroso en algún sentido, y bueno, y eso fue muy... Y es muy importante, muy, muy importante, por eso desde el minuto uno, Lecuni también, desde la cuarentena de marzo, desde el que empezó en marzo, decidimos pensar y buscar las mil formas de poder sostener un espacio como el de las Madres de Plaza de Mayo a través de la virtualidad, que no es nada fácil, había que pensar, y nosotros ninguno sabemos ni teníamos estas herramientas, pero las buscamos... Lo que se llama el know-how. Sí, y ahí estuvimos para poder acompañar este tiempo, como siempre, Lecuni fue un lugar que siempre estuvo acompañando desde todos los lugares, desde las resistencias... Exacto, y hoy resistimos este maldito dicho. Así que sabíamos bien cómo hacer desde ese sentido, desde ese lugar, quiero decir, pero después pensando, 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 buscando, y quiero destacar fuertemente el apoyo inmenso, porque si no, no sería nada posible, de los artistas que nos han acompañado una vez más, así como ustedes nos van a acompañar ahora en el festival. Y ahí vamos, mirá, cómo la tenés clarísima, Vero, está perfecto, porque vas encadenando, y yo puedo mutear el micrófono y vos encadenás uno atrás del otro, pero está muy bien. Pero bueno, eso es como fundamental, como fue fundamental también el apoyo de la asociación Amigos de Lecuni, nosotros tenemos una asociación civil de amigos que si no los tuviéramos, la verdad, sería imposible seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, los talleristas, los profes que se reinventaron para poder hacer las clases virtuales, bueno, todo el mundo pensando y reinventándose, como todos y todas y todes, desde todos los lugares posibles, ¿no? Y claro, porque de esto salimos juntos, ¿no es cierto? Sí, porque esto es colectivo, esto es entre todos, entre todas y entre todos, y vuelvo a repetir, porque es así, es colectivo, no hay otra forma. Y cuando hablamos, claro. Y eso también es un legado que nos dejan las madres, ellas juntas hicieron posible una lucha que sigue, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el gran ejemplo. Que nos sirve, aparte que nos ha quedado, claro, nos ha quedado como ejemplo para abrevar cada vez que uno más o menos, viste, pierde el camino, ir a eso, ir a mirar, acordarse de eso y te centra un poquito en lo que son las prioridades. Pero hablábamos del entre todos, y si hay algo que justamente hay alguien, alguien es, que nos han inculcado el entre todos, son los autores de un yo no me arreglo solito, los autores de que un payaso no solo se mira el ombligo, sino que mira alrededor, son los autores de que si cada cual cuida su quintita, no pasa nada, y a ellos los vamos a estar celebrando este fin de semana. Este fin de semana, este sábado 26, desde las 18 horas, atención que es por Zoom, que es en vivo, que vamos a tener ahí una charla previa con Carlos Gianni, con Julián Midón, con Carlos March, con Gaby Golber, con Silvia Tante, con vos hermosa Dani, y también con Diego Jarás, hermosos amigos incondicionales, artistas, que abrazan este festival y esta Casa de las Madres de Plaza de Mayo, y este festival que ya lleva nueve ediciones, jamás pensé... Increíble, ¿no? ...una edición de esta forma, pero... Se viene la décima. Sí, es muy emocionante lo que se está preparando para este sábado, lo que vamos a vivir todos y todas este sábado, porque la verdad es que es eso, es un gran homenaje, es el midoneando desde casa, como debe ser, porque tenemos que cuidarnos. Sí, digámoslo como corresponde, porque nos cebamos las dos, y es el Festival Hugo Midón de Teatro para Toda la Familia. Es el Festival de Teatro para Toda la Familia, Hugo Midón, que tiene nombre propio, y lleva el sello de Hugo Midón y de Carlos Gianni, y que, bueno, celebramos la obra de un referente de nuestra cultura, de un hombre que nos dejó también un legado inmenso, impresionante, que cualquiera de sus obras podríamos estar haciendo en este momento y tienen un nivel de actualidad y de belleza y de emoción, que es necesario seguir manteniendo vivo ese legado que nos dejó Hugo, seguir que siga transformando, que siga pasando de generación en generación. Sí, que siga impactando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que siga impactando, porque vos no nos nombraste todavía, pero déjame que lo haga yo, también van a estar los Cantallazos, en el festival, también van a estar los chicos de Venado Tuerto. Que son el nuevo semillero, los Cantallazos han estado en otras ediciones, hermosos, queridísimos artistas, que también quiero saludar y agradecer que nos acompañen una vez más, con tanto cariño, con tanto cariño, y van a estar los Cantallazos, van a ser parte del convite. Y también los chicos de la Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto, que vienen también, hace muchas ediciones a Lecuni, a participar de este festival, que para mí es el gran semillero de la obra de Hugo y de Carlos, y que ahí están las nuevas generaciones, ¿no? Esto traspasó, traspasó no solamente las almas, sino también son las generaciones, y hay un futuro ahí que está hermoso, que se siga acompañando. Sí, que haya chicos que se ponen las narices y se hacen cargo de ese legado. ¿Sabés que te escucho decir Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto y se me hace agua la boca, ¿no? Es una belleza. Porque qué lindo, ¿no?, que haya escuelas municipales de teatro musical o de teatro de arte en general, ¿no? Es una belleza y debería ser así, el arte debería ser parte de toda la propuesta. De todas las currículas. Exacto, de todas las currículas. Bueno, quiero saludar también a su directora, Andrea Oviedo, corazón inmenso, que nos acompaña también con tanto cariño. Y sí, eso debería suceder en todos lados, la verdad que... Bueno, pero vamos en ese camino, vamos a... Es algo que está sucediendo, como todo este nuevo tiempo también de construcción de derechos y de... De inclusión, de minorías. De todo lo que está pasando. Sí, sí. Absolutamente. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Los que somos buenos somos más, pero hacemos menos ruido. Sí. ¿No es cierto? Hacemos menos ruido, pero estamos ahí haciendo lo que hay que hacer. Pero nos retroalimentamos entre nosotros y nos juntamos y nos abrazamos, aunque sea virtualmente. La invitación, entonces, corregime si me equivoco, les cuento a todos los escuchas de Cuchame en Radio Sónica, la invitación es para el sábado 26, a las 18 horas. Conectense temprano, sí, van a tener el link en todas las redes, tanto de Instagram como de Facebook, del ECUNI, que para los que no conocen o no están muy al tanto, ECUNI es Espacio Cultural Nuestros Hijos, por lo tanto, lo tienen que buscar con la H entre la N y la I. Ahí van a ingresar a las redes y ahí van a encontrar el link para entrar a este festival que se va a hacer virtual. Exacto, a partir de mañana ya va a estar el link y además, si no pueden buscar en Facebook, en novena edición del Festival de Teatro Hugo Midón, que está el evento, ahí también en todos esos espacios van a encontrar toda la información y también, por supuesto, el link para poder participar es con una gorra solidaria, con un bono virtual y voluntario, para seguir sosteniendo el espacio cultural, para que se puedan seguir desarrollando estas actividades. Así que bueno, como siempre, como venimos haciéndolo ya hace un tiempo, los esperamos ahí y quiero agradecer profundamente a todos los midonianos que este año también se han repensado con mucho esfuerzo, con mucho amor y con mucha ilusión para poder llevar adelante este Midoneando desde casa, que vinimos trabajando largo con los Zooms y tratando de buscar la forma de poder llegar y transmitir todo lo que queremos y quieren decir. Así que eso, mandarles un beso gigante por ese esfuerzo enorme y hermoso. A L. Smith, quien nos va a ayudar con el audiovisual, así que bueno. Es un trabajo hermoso, sí, es un trabajo hermoso que estamos haciendo todos, todas, todes, los payases, les payases, porque, y los esperamos, los esperamos a todos los que nos están escuchando este sábado 26 a las 18 horas. El que puede colabora, como dice Vero, es una gorra virtual, va a haber un numerito de CBU para los que puedan poner algún tipo de colaboración. De todas maneras, están todos invitados a celebrar. Si quieren ponerse sus narices, serán bienvenidos a celebrar. Que pongan, que busquen sus narices, me gustó a Danilo. Que busquen sus narices de payaso, así los vemos a todos. A todos, ahí vamos a estar, un grupo de personas que tienen mucho amor para transmitir y también, bueno, todo el equipo de Lecuni, que está ahí también resistiendo y sosteniendo como cada año, siempre, para que todo siga marchando como las madres de Plaza de México. Como siempre, como todos los jueves, esta vez en sábado. Vero, muchísimas gracias y vamos a cerrar con un tema de esos que tienen toda la actualidad de Hugo y de Carlos, que yo siempre lo resalto a Carlos, porque Carlos, sin la música de Carlos, las canciones de Hugo no hubieran sido las mismas. No, el gran maestro, nosotros tenemos el honor de tenerlo, la verdad es que yo tengo una agradecimiento. Y está ahí, trabaja con nosotros y charla y nos manda material por WhatsApp, es maravilloso. Está al pie de cañón. Y le mandamos un gran beso al maestro. Y es un genio. Gracias, Vero, nos vemos el sábado. El sábado, nos vemos ahí todos, todas, todas, no se lo pierdan. Por favor, midoneando en cuarentena, esta vez desde casa. Exacto.